...le respetuosamente la motivación, nos honra dirigiendo a su mensaje y afrontando la oportunidad para agradecer su amable presencia, que durante más de tres años siempre ha estado aquí presente nuestro amigo, secretario y cloneral de Comité de Cultura Nacional de la Festa Agencia, Rafael Reyes Montemayor. Adelante, tocayo, se hizo un amable. La Festa Agencia La Festa Agencia La Festa Agencia